Para comunicar verdaderamente con otra persona, debo conocerla, saber estar en silencio cerca de ella, escucharla. El verdadero amor y la verdadera amistad vienen siempre de esta reciprocidad de miradas, de silencios elocuentes y llenos de respeto. En este pensamiento, Benedicto XVI destacó la importancia de la adoración del Santísimo Sacramento en la vida de un cristiano. La ocasión se la ofreció la solemnidad del Corpus Christi en que el Papa celebró la Santa Misa en el atrio de la Basílica de San Juan de Letrán y presidió la procesión eucarística a lo largo de Vía Merulana hasta la Basílica de Santa María la Mayor. En el curso de su homilía, el pontífice focalizó la atención en la centralidad de la celebración eucarística y precisó que la relación con Jesús-Eucaristía no puede ser relegada solo al momento de la Santa Misa. En efecto, Él es una presencia constante en medio de nosotros. Además, Benedicto XVI profundizó la cuestión del carácter sagrado de la Eucaristía, precisando que Cristo no ha abolido lo sagrado, sino que lo ha llevado a cumplimiento. Lo sagrado, concluyó, tiene una función educativa y su desaparición inevitablemente empobrece la cultura, en particular la formación de las nuevas generaciones.